¿Está todo vacío, boludo? Encontramos a Fernando Di Rocco, el Messi de Mendoza. ¿Saben el promo ahí? Nada, vamos acá por la peatonal y estamos buscando en donde vemos el partido. Allá ahí. No, no, no mostremos nada de abortar o no abortar. Mendoza. Mendoza, Argentina. Vamos, Mendoza, Argentina. Sí, la peatonal está a medio... Vamos a correr. Vamos a alcanzar a los cabros, boludo. No, vení de Chile y fue apoyada en la selección, boludo. Estamos orgullosos de contribuir a estos ciudadanos. No sé qué decían, no sé si es de loco. Toti, ¿a dónde vamos? Che, está re vacío esto, ¿qué onda? Vamos a Buenos Aires, loco. Vamos a ver allá, loco. Bueno, un video para mi canal de YouTube, ¿eh? ¿Qué? Mendoza, el público de Mendoza, como cuando vienen los... Eh, miren qué hermosura. Un beso. Qué vida rica. ¿No es cierto, Jan? No, él no puede decir nada. No tiene... Y el otro menos, así. Y lo van a estrangular, a mí me van a estrangular. ¿Van a ir a vos, por ejemplo? Vamos, ponemos, no. Messi. ¡Messi! ¡Messi! Vamos corriendo con Messi de Mendoza. Yo me corté la barra, Julio. ¿Qué pasa, Messi? ¿Quién sería yo de la época? Vos salí, güey, Julio. Me mando los mocos, yo del grupo, Julio. Acá vamos corriendo buscando bar, no encontramos ni un puto bar abierto. ¿Qué onda, Mendoza? ¿Qué onda, Julio? ¿Qué onda, güey? Mirá la banda de Chegoy. ¡Ah! Ya está todo cerrado. ¿Qué? ¿Qué onda, loco? Nos vinimos a la pega y está todo cerrado, loco. Bueno, o corto, sigo en otro video, ¿no? ¿Qué onda, las pantallas de un puto barrio?